... Buenos días, en principio agradecer la presencia de los medios, el motivo del mismo es para la apertura de sobres, de acuerdo a lo que se había dispuesto del 28º Festival Provincial de la Juventud que organiza la Municipalidad de San Javier, esta apertura de sobres obedece a la distribución y el aporte de las bebidas que forman parte del evento, esto se convocó a las empresas de San Javier para que hagan sus ofertas, aquí están dos ofertas presentadas en el día de la fecha, sobre cerrado ambas, vamos a proceder a la apertura de los sobres y a la lectura de las ofertas que presentan las empresas y una vez que la Municipalidad tome todo el conocimiento que corresponde, se informará a la empresa correspondiente para la entrega de lo que aquí ha ofertado. Vamos a proceder entonces con la primera apertura de sobres de distribuida Mainet. ¿Pasen los precios monetarios de cada uno? Sí. ¿O no tiene un precio, un valor? No, 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 lo que dice ahí. Bien, el presupuesto de distribuidora Mainet, porrón Quilmes por 1.200, 26,50, el porrón Quilmes por 1 litro, 25 pesos, el porrón Santa Fe, 23 pesos, el porrón Schneider, 21,70, cerveza Quilmes 3 cuartos, 26 pesos, lata Schneider por 473 centímetros cúbicos, 20 pesos, lata Miller por 473 también, 20 pesos, lata Quilmes por la misma cantidad, 22 pesos, agua mineral por 600 centímetros cúbicos, 6 pesos, agua mineral por 1.500, o sea, un litro y medio, 12 pesos, agua saborizada por medio litro, 7,50, agua saborizada por un litro y medio, 16 pesos, hielo rolito por 14 kilogramos, 65 pesos, sidra, 24,50, ananafis, 26 pesos, frisé, 36 pesos, mercier, 80 pesos, bodega privada, 90 pesos, Federico de Alvea, 60 pesos, gaseosa, Pepsi o Seven Up por medio litro, 13,50, Pepsi o Seven Up por 2 litros y cuarto, 32,50, Priti por medio litro, 10 pesos con 50. Por otro lado, Fernet Branca por 750, 123 pesos, Gansia por un litro, 80 pesos, Fernandito, 10 pesos, vodka, 50 pesos, Speed, la latita calculó por 15 pesos, Bajo por un litro, 16 pesos. Las cámaras serían 2 unidades y Freezer 4 unidades disponibles. En ese panorama, de acuerdo a lo ofrecido por distribuidora Mainet. Y además, acá, además, quiero dejar en claro, en tinta a mano está escrito 50 rolitos por 14 kilogramos sin cargo. Bien, vamos a proceder a la apertura de sobre de Sodría Bracia. ¡Gracias! 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 Bien, el presupuesto que presenta Sodría Bracia son los siguientes. Cerveza Lata Schneider, 24 por 473 centímetros cúbicos, 240 pesos, 10 pesos será la unidad. Bien. Gaseosa Coca-Cola Sprite, 12 por 500 centímetros cúbicos, un total de 174 a 14,50 la unidad. Gaseosa Manaos, 6 por 600 centímetros cúbicos, 48 pesos, 8 pesos la unidad. Agua saborizada Levité, 12 por 600 centímetros cúbicos, 132 pesos, 11 pesos la unidad. Agua saborizada Placer, 12 por 500 centímetros cúbicos, 75 pesos, 6,25 la unidad. Agua Villa del Nevado, 12 por 500 centímetros cúbicos, 84 pesos, 7 pesos la unidad. Agua Villa del Sur, 12 por 600 centímetros cúbicos, 126 pesos, 10,50 la unidad. Gaseosa Coca-Cola Sprite, 8 por 2.250 centímetros cúbicos, Champagne Mercier, 6 por 750 centímetros cúbicos, 480 pesos, 80 pesos la unidad. Vino Espumante Frisee Evolution, 6 por 700 centímetros cúbicos, 210 pesos la unidad, 35 pesos. Americano Gancia por 12 unidades, 780 pesos, 65 pesos la unidad. Fernet Branca, 6 por 1.000 centímetros cúbicos, 900 pesos, 150 pesos la unidad. Fernet Cola Fernandito, 6 por 850 centímetros cúbicos, 60 pesos, 60 pesos, 10 pesos la unidad. Sidra Real, 6 por 1.000 centímetros cúbicos, 180 pesos, 30 pesos la unidad. Hielo por 14 kilogramos, 70 pesos. Salchichas Carcarañá por 35 paquetes, 385 pesos a 11 pesos la unidad. Hamburguesa Friar, por 72 unidades, 325 pesos. Y tiene unos considerandos que dicen, de ser atendido por nuestra empresa, contará con el préstamo de 3 freezers y 2 heladeras exhibidoras. Y también con todos los tachos que sean necesarios para mantener frío los productos. Contarán con la presencia de personal de la empresa durante la noche por acondicionamiento o falta de stock de los productos. Terminado dicho evento, el personal de la empresa se encargará de retirar los productos sobrantes, tachos, heladeras y freezers. San Javier, 3 de noviembre de 2016. Bien, en virtud de lo que hemos podido expresar a través de las dos ofertas que ha recibido la municipalidad, lo que se va a proceder ahora es asentar en actas y después en la Secretaría de Hacienda se van a cruzar la información de forma tal de poder visualizar claramente la oferta en el mismo producto y en qué condiciones se han ofrecido los mismos. Y una vez que ese trabajo se realice, que va a ser en horas próximas, se comunicará a las empresas lo resuelto. Fue una producción de Gigacom.